La niña que si es varón con una aguja, que tiene que ver una aguja y un pedazo de hilo en una panza, si es una bebé o es un bebé varoncito, no les creo nada. La cuchara, no lo voy a discutir hoy porque también le tengo así como cierta duda, pero ustedes han escuchado lo de las formas de la panza, que dicen que cuando es regada es niña y que cuando es puntiaguda es varón. Bueno, mi abuela, mi abuela sí me enseñó cómo distinguir lo de la panza y es que si la panza crece de la parte de arriba del abdomen, o sea de acá, de aquí, como de la boca del estómago, para abajo, es un varón y si crece del vientre para arriba es una niña, entonces esa es una de las creencias que sí, ya me enredó. No entendió, Jesús. Vamos a ver, para acá ya la entendí. De aquí para acá. De aquí para acá. De aquí para acá, la chelita que se pare y que hagamos cuenta y caso que la chelita. Está embarazada. Está embarazada. Chelita. No, todavía no, falta un poquito. Chelita, yo sí la entendí. La entendió, ¿verdad? Sí, de ahí para ahí. Este es mi boca del estómago. Miren, esta es la boca del estómago de la chelita, aquí. De ahí para allá. Aquí, ve, aquí, aquí. Entonces, ¿cuál es? No me voy a pelar la panza. No, 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 no estoy pasadita de libras, estoy pasadita de buena. Dele, Marisol. Bueno, explico. Si la panza de la futura mamá crece de aquí para abajo, de aquí para abajo, es un varoncín. Es un varón, ajá. Pero si la panza crece de aquí del vientre para arriba, es una niña y le queda un hueco a uno acá. Ya me apuñaló usted. Gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, compañera. Más suavecito. Mire, compañera, que yo, bueno, yo tengo a mi hijo el mayor, cuando tenía él ocho meses, yo lo llevé grave al hospital, me le dio neumonía y era una fiebre, tras fiebre de él y me le dieron de alta a él. Lo volví a llevar al siguiente día, que me lo dieron de alta al siguiente día, lo llevé al hospital y el niño estaba muy bien. Bueno, entonces fui donde una vecina, donde doña Jesús, que ella no está aquí ya en este mundo, yo lo llevé donde ella y tenía un gran ojo, el niño, mi hijo, y ella me lo curó. Un ojo bien fuerte. Pero el ojo bajo el ojo, ¿verdad? Sí, un ojo gachito, bien fuerte, porque los doctores no creen en eso, ni en pacho, ni en ojo. Ni le hayan remedio para eso. Y ella me lo curó a no volvermele a pegar eso al niño, porque la concha del huevo lo echó ella en el juego que se quemara. Y dice, ella a mí me dijo, no va a volverle a dar eso, y la verdad no me lo volví a pegar a eso a él. Sí, son creencias. Sí, creencias de la gente de antes, los no, sí. Bueno. Hay otras cosas que las abuelas nos decían a nosotros, aparte de los remedios que hemos hablado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando le decían a ustedes, decían las abuelas, si miras cuando un perro está haciendo ahí, ¿qué te va a salir? Te va a salir un ursuelo. Y hay que pasarse la cola del gato. Y hay que pasarse la cola del gato, sí. La cola del gato, decía mi abuela, porque hinchabas el ojo y hasta rojo lo caminaba uno. Exacto. ¿Y verdad? Y solo así, es cierto, con la cola del gato, pues ya. Otra cosa que le decían, que si el niño le ponía mucha gorrita, también se le caía el pelo. No, ¿sabe qué sí? Y que yo lo tengo comprobado, comprobado, es que cuando uno se raspaba, yo tengo aquí un poquito la cicatriz de una enchilada que me hice, de que me caí jugando bate, lo que me puso fue margarina. O como cuando mis hijos se safornaron. Aceite. Que les dio pañalitis, la manteca. La manteca. Sí, la manteca efectiva a morir. También, mi abuela, mi abuela me decía, cuando uno ya tiene su hijo, no hay que lavar, lavar porque cuando... Después de dar a luz, entonces, en los cuarenta días. Sí, dar a luz, porque decía ella que se ponía a lavar uno, el agua se hacía muy, 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 muy panzona. La dieta antes eran bien, las abuelas decían que esos cuarenta y dos días eran bien sagrados. De tortilla y queso. Cuarenta días. Mi abuela decía, tres meses, la dieta. Tres meses. Tres meses, decía mi abuela los tres meses. ¿Quién es su abuela? De no hacer nada, ni agarrar escoba. Ministra de Trabajo debería de haber sido para que nos digan tres meses de después de pospar. Pero esperamos sus llamaditas para que ustedes estén participando en estos kits que nos va... Ajá, y cuando le tapan, cuando le tapaban los oídos también, después de dar a luz, era para no agarrar aire. Para no agarrar aire, lo ponía, mi abuela decía, tenían que usar gorro, no salir al aire, que agarraba uno aire en los oídos, le pegaba dolor, que dolor de cabeza, la creencia de las abuelas, y uno también se va criando uno así, cuando uno tiene sus hijos, también. Antes de ir a un velorio, usted no podía venir agitado a bañarse. Vaya, doña Miriam. Pruevelo, a ver qué tal le parece. Solo queremos escuchar las palabras mágicas. ¿Es más rica la sardina o los frijoles? La sardina, esto está rico. Esto está excelente. ¿Se pasa sardinita? Está muy rica. Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? ¿Sabe cómo me gusta? Con huevo picado. Ah, también queda muy rico. Y con bastante limón queda, esto está delicioso. Excelente, así lo hacía mi abuela también, incluso a ella le echaba un poquito de repollo. Bueno. No parece, pero quedaba muy rico ya con tortillas así, agarrada la tortillita, queda muy delicioso. Bastantes recetitas.